Cautinho y el Suárez, oh! Y el Chivak y el Mufantana, le infecta el oro. Guedes, Guedes deja pasar. Lo ejecuta Filipe Cautinho, balón, Euntiti, gol, 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 gol del Barça. Gol! De Samuel Euntiti, marca segundo. Pereira para Gaia, llegando a la hora contraria, trabaja Dembélé, ojo, el disparo de Carlos Oro, penalti. Penalti de Dembélé sobre Gaia, penalti de Dembélé. Fíjate al ver que Abies tira. Cinco para el final, Badani Parejo, tira, gol, 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 gol para la esperanza del Valencia. Cuando Ter Stegen parecía haber hecho el balón suyo, perdimos de vista.